bueno chicos buenos días y que tenemos hoy tenemos lo siguiente volvimos al navegador si vamos a ver la gente me sigue preguntando cómo cruzas el navegador no 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 eso me sigue preguntando cómo es que te conectas con el navegador no sé chicos no 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 tengo nada así como o así o sea no no descargue ningún complemento ni ninguna cosa rara así simplemente estoy usando google google chrome sí así que bueno como les dije siempre vamos a prueba de unity y en prueba de unity se abre una ventana emergente si una nueva pestaña perdón una ventana y en esa nueva pestaña vemos el logo del juego si simplemente es cuestión de esperar unos segundos y calculó que cargará si efectivamente ya cargó bueno estamos como últimamente sin plan por ejemplo y recuerden a mayor distancia él de la chalupa mayor mayor velocidad al movernos o desplazarnos por la carta sí o sea no mayor velocidad del barco sino mayor velocidad de de que no sé de que se desplace con esto por un cambio si lo tenemos cerquita miren cómo se muere parece que se está arrastrando digo la madre así que bueno bueno no hay mucho más que decir le saldrá fue un género aquí no esa es la otra pregunta no no le salen fue lo que el tránsito bueno al menos algo de realismo tiene por decirle de alguna manera bueno chicos eso por un lado y por el otro lado vamos a abrir el bono de conexión de conexión diario así el calendario porque ahora me tengo que ir a hacer unas cosas aprovecho y lo dejo el vídeo subiéndose y cuando vuelvo ya lo publicó así que bueno recuerden importante los témpanos de hielo nos pueden dar cañones castigadores del nivel 2 y otro pequeño tip recuerden que si mandamos al capitán si el capitán nos puede hacer pergaminos y con ello nos puede conseguir muchos arpones así que les sugeriría que lo tuvieran en consideración eso de mandar el capitán aunque ya eso lo deben saber ustedes o sea vamos a ver no por nada tengo 524 pergaminos virgos pero en fin qué más qué más hay para decirles no hay muchas cosas más que cosas simplemente recuerden ya mapas no van a ver si están porque no quiero abordar si con la de no abordo bueno igual no voy a tocar los controles de acá del descargable porque después se me se me arruina el cliente así como chicos esto por acá y bueno no sé a ustedes les vacía el descargable vamos a ver si con el enter se cambia que igual creo que no se puede cambiar con el enter de mapa pero por probar no perdemos nada entonces vamos a ver eso y después abrimos el bono de conexión y el draker perlas 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 si ya sé que antes no los hacía los que el draker pero perlas 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 y aparte tengo el más 10% todavía durante unos minutos más vemos que con el lente no cambia si no sé si lo escuchan así que bueno lamentablemente si queremos cambiar de mapa rápido con el fin con él con la prueba y un pie desde el navegador necesitamos tocar el botón que dice cambiar de mapa correcto porque estamos escuchando no funciona pero bueno antes que nada antes que no poder jugar para muchos por lo que estuve leyendo me parece que es una buena alternativa más buena alternativa digamos sólo veo verlo todavía yo prefiero el cliente pero bueno en fin y otro el draker bueno prometo este es el último que el draker y ya ya directamente nos vamos por allá recuerden si tocan la de y tienen los controles por defecto va a intentar abordar el npc y no se puede abordar así que bueno dale que se me acabe el más 10% a otro detalle si vamos a ir al puerto seguro para revisarlo mientras abrimos el calendario el día 22 si ya estamos a ya estamos a nada así mañana y pasado mañana no sea navidad bueno ya vísperas de navidad vemos que hoy nos llevamos tres llaves de acontecimientos y no es mucho pero pero no es mucho así no sé mucho me dio sueño ese bono ese ese bono pero bueno y qué pasó aunque estamos actualizaciones que me fui dando va actualización se acuerdan que acá podíamos tirar hasta 100 mojos bueno si bajamos un poquito más vemos el número mágico 500 mojos eso sí las perlas se les van a ir como un mouse pero bueno estamos viendo que armamos pergaminos por un tubo también cada tirada prácticamente armamos dos virus así mismo de la misma de la misma manera sacamos balas 20 mil balas en cosas o sea ahí armamos un pergamino cáncer que voy a dejar el barco haciendo un pergamino cáncer si recordemos el capitán lo tenemos acá en la liga de capitanes y en la liga de capitanes seleccionamos el mapa que queremos que pase y enviamos capitano y en una hora 6 minutos 38 segundos vamos a tener esa recompensa que vimos ahí si vamos a tener 900 mil puntos de experiencia 7 millones y medio de oro 60.000 un perlas aproximadamente sin perla más perla menos 60 botellas de mojos 6.002 pólvora negras 3.000 placas protectoras y 300 arpones de acero igual les repito es placa más placa menos pólvora más pólvora menos o sea todos esos valores pueden variar si quieren los números exactos que están viendo en pantalla tienen que pasar ustedes el pergamino a mano sí así que bueno señores yo me voy a despedir y nos vamos mañana que opinaron del del calendario de hoy yo la verdad que no sé hubiese al menos 500 monedas yulón pero en fin bueno eso le funciona de esta manera ustedes en la prueba de unity o le le funciona peor bueno a ver si pasamos los dos millones de pólvoras negras son los dos o el millón de placas protectoras eso sí se acuerdan que al principio cuando empecé con primeros pasos les dije que no usaba no usaba prácticamente pólvora negras placas ahora no las puede dejar de usar con esto del capitán así que les recomiendo que lo usan y tenganlo en cuenta y recuerden se pueden tirar hasta 500 mojos por vez pero las perlas se les van así como agua como agua igual no se preocupen porque se van como agua las perlas pero si se ponen a pasar los pergaminos pensemos que acá tengo 55 millones y casi 5 millones 300 mil perlas otro tanto de millones de perlas en en capricornio así que no sé cuándo los voy a pasar espero que pronto pongan el capitán para que pase estos esos dos pergaminos pues la verdad que no tengo ganas de hacer pergaminos esa esa es la realidad por eso ven que únicamente se incrementa ese número porque tiro perlas para el otro pero vamos a ver seamos conscientes usemos dos un poco la cabeza sabemos que si necesitamos perlas ahí tenemos unas unos cuantos millones de perlas así así que bueno nos vemos en no sé en otro vídeo nos vemos mañana con el bono del calendario número 23 ahí no me fijé el calendario tiene hasta el hasta conexión 24 no y pues dijo cómo puedo tener tanto sueño está bien son las 9 de la mañana y estoy levantado desde las 6 de la mañana así que bueno que más que más que más que más que más que más hay bueno recuerdan la gente que me preguntó cómo hago yulón cómo hago corona por ejemplo y te recomendaría que hicieras el mapa del muñeco de nieve si si sos mapa abajo si no hace la prueba diaria de coronas la prueba diaria de yulón y ya no andes mendigando yulón porque es la mejor manera que hagas las pruebas diarias de cada una de cada una de las monedas o por ejemplo yulón te recomendaría que hicieras npcs en la región de de los de donde aparecen dichos npcs que pagan yulón nada más el tema es ese te vas a quedar rápidamente sin o sea vas a gastar bastantes balas con lo cual es recomendable que tengas una una cierta pancita por así decirlo de de perlas o de balas en su defecto así que bueno creo que eso es todo nos vemos mañana chau chau adiós yo me tengo que ir a cobrar unas cosas no 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 Gracias.